Central de Noticias en los tribunales de la ciudad de Concordia, en las últimas horas se conoció un juicio abreviado por una causa muy importante. Estamos hablando del homicidio de la profesora María Delcia Blanc. Ustedes recuerdan, este fue un hecho que ocurrió en una vivienda al lado del Museo de Antropología y Ciencias Naturales. En aquella ocasión, concretamente el domingo 25 de abril de 2021, Ezequiel Matías Larsen, un joven, ingresó a la vivienda, no sólo que ingresó con fines de robo, sino que se cocinó en aquel entonces alimentos, estuvo allí, digamos, como pancho por su casa en esa vivienda, hasta que finalmente fue advertido por la profesora María Delcia Blanc y, bueno, claramente este joven no tuvo mejor idea que quitarle la vida, no tuvo chances la señora de poder sobrevivir porque fue maniatada. Lo concreto es que se imputó el delito de homicidio agravado por el robo calificado y criminis causa en concurso real por el asesinato de esta persona, una señora jubilada, una docente muy querida de 81 años. Lo concreto es que, bueno, tanto la doctora Kremer como la doctora Brenda Vittori entienden que están de acuerdo con este fallo al que han llegado, este juicio abreviado, mejor dicho, donde 25 años entienden que es una pena, que en algún punto hace justicia. De todas maneras hay que ver qué es lo que piensan los familiares. Entendemos que están de acuerdo en virtud de poder avanzar y que finalmente hayan homologado o que hayan llegado a este acuerdo de 25 años para el autor de este brutal crimen en el que, bueno, realmente nos dejó a todos impactados. En principio por el afecto que generaba esta señora, esta docente en la ciudadanía concordiense y por otro lado las circunstancias en que ocurrieron. Reiteramos, fue domingo 25 de abril 2021, estábamos en plena pandemia, por eso cada información tenía una repercusión muy importante. Así que la noticia es un juicio abreviado, la expectativa de pena que tenía Matías Larsen era de prisión perpetua por los agravantes del artículo 81 del Código Penal, pero bueno, finalmente el acuerdo es por 25 años.